¡Oh! ¡Lenta, lenta! Mira acá también. La mira, dicen la lenta y la mira la luz. ¡Qué cosa! Listo, hemos terminado en la zona sierra, la zona selva. Acá estamos entrando en la zona costa y como verán, ahí está pues el jirafón y la cebra también están juntas, la cebra y la lana. Y las jirafas andan cerca. ¿Llegaron a mirar a las jirafas? Sí. Por allá anda el hipopótamo, pero las niñas quieren ya entrar a los juegos de los inflables, así que nos saltamos varias cosas. Aquí tenemos un camello. ¿Dónde está el camello? Jardín botánico. Un gigantote. Vamos para allá, para los inflables más grandes de... Dice que de Latinoamérica, dicen, ¿no? Sí, sí, así dije. Ok. Estoy cansada. Ya no está cansada, dice, de tanto caminar selva, sierra. El botecito. ¿Quiere botecito? Vamos a botecito, pues. El botecito, el botecito, el botecito. Yo no quiero pedalear. Yo tampoco. Yo no puedo. Vamos a botecito al motor. El botecito. Ahora sí, nos vamos con el botecito. Y es que un paseíto normal, ¿eh? Un paseíto así como pie. Sí, ¿no? Ok, gracias. ¿Qué pusiste, papi? Bien. Dame, dame la vuelta para que te pongas. Vamos a pasear por allá. Una laguna artificial. Pero qué lindo se ve el fondo. Ay, ay, ay. El barrio y una molestie. Epa de, déjame ver. No, de, déjame ver. Están por acá eh. Digan, mi mando a AHORA por allá. Y en mi casá y otra vez, Vamos a entrar a un túnel A una cueva artificial Con este botecito Y las chiquitinhas que les va a gustar Esta aventura Vamos allá Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar El agua Cuidado Dale Vamos a entrar